Cientos de personas participaron de la Feria Mundo Mujer el pasado viernes y sábado 15 y 16 de marzo, actividad organizada por el gobierno regional para conmemorar el Mes de la Mujer. Según señaló el intendente regional, Miguel Ángel Quesada, la idea en esta oportunidad fue destacar el rol de la mujer en Tarapacá de una manera distinta a lo que se estilaba tradicionalmente. Surgió la idea de cuando partimos mirando qué podíamos hacer para el Día de la Mujer y vemos que siempre ese acto formal, ¿no es cierto?, o de servicio público, o que teníamos que hacerlo formateado, y yo les dije, ¿por qué no inventamos hacer el día donde le hacemos el cariño a la mujer? Y eso surgió así, y mi equipo empezó a trabajar y buscamos este formato, el que un poco pareció, ¿no es cierto?, lo que hicimos con la Navidad Mágica, el Día de la Mujer, y la idea era que pudiésemos los hombres hacerle un cariño a nuestras mujeres de Tarapacá. Es como algo diferente a lo que suelen hacer, en verdad no he visto que hago muchas cosas, así que esto me llamó mucho la atención, que tengan cosas que de repente a las mujeres nos gustan, no sé, pintarnos las uñitas, el tema de las peluquerías, tienen hartas cosas, entonces me gusta ver a la señora, a la hija. Hoy día estamos acá presentes, también sirviendo a todas como siempre, como lo hicimos también el 8 de marzo en alto auspicio, estuvimos en la quebradilla trabajando a full con todas las damas, y acá ahora, hoy día nos tocó acá en Iquique. Así que agradecer al gobierno regional por tomarnos en cuenta, y aquí estamos, trabajando para la comunidad. Las mujeres que, por distintos medios, se enteraron de esta convocatoria, valoraron la iniciativa y esperaron pacientemente para lograr un cupo en los stands de belleza dispuestos en la ocasión. Realmente me parece excelente que la mujer, incluso que está en sus bares, que tenga mucho trabajo, que es cuidar a los hijos, mantener una familia, me gusta mucho que se salga un poco de su esquema y vengan a hacerse esto realmente gratuito, que es lo más importante, que a lo mejor no tienen las posibilidades económicas de arreglarse, o que se sientan un poco con el autoestima hacia abajo, entonces, esto es bueno porque incluso le ayuda a subir esa autoestima y se siente bien, se va a sentir linda, que es lo que la mujer debería hacer sentirse como es. Bueno, interesante, muy interesante para la mujer, que le hayan hecho este regalo, porque no todas tenemos la oportunidad de ir a una peluquería ni cosas así, así que interesante, muy buena. Gracias, 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 hermoso, hermoso lo que han hecho para el Día de la Mujer. En todo caso, yo soy de Santiago y me encontré con esto, y me voy mañana con un lindo regalo. Así que gracias, un millón. En la oportunidad fueron invitadas algunas figuras del mundo de la televisión, quienes aceptaron encantados esta forma de brindar cariño a sus fans. Fantástico, yo trato de, cada vez que me invitan para este tipo de cosas, las acepto de una porque, primero, regalonear a la mujer, para mí el Día de la Mujer es todos los días, pero no solo a ellas, sino también apoyar a la gente que tiene sus pequeñas empresas, digamos, y es como un intercambio, tratar de que venga la mayor cantidad de gente, que conozca la gente que ofrece sus servicios, y feliz, y feliz de volver a Iquique. La Feria Mundo Mujer forma parte del programa de celebraciones del mes de la mujer que el gobierno dispuso realizar en todo el país. La Feria Mundo Mujer forma parte del programa de celebraciones del mes de la mujer